¡Presidente! 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 ¡Hola! ¡Buenas! ¿Cómo arrancas, Marcelo, los recorridos? ¿Cómo lo arrancas? ¡Vivocho! ¡Vivochito! Tras esta llegada al Hotel Hilton de la Ciudad de México, el ex canciller Marcelo Ebrard propuso que, en caso de ganar, Andrés López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, sea el titular de una nueva dependencia, la Secretaría de la Cuarta Transformación. Ebrard es uno de los aspirantes de Morena que busca ganar la candidatura presidencial de 2024 y este 19 de junio tuvo el primero de varios eventos previstos en al menos 70 días. Porque la Cuarta Transformación no va a rendir todos los asuntos como se debe de hacer en solo seis años. Cuando menos se va a requerir más de diez años. Cuando menos. Porque así son estos programas, no los puedes hacer tan rápido. Entonces, yo quiero proponer, y así lo haremos, que resultar favorecidos en la encuesta y posteriormente en el 24, en la lucha política, formar la Secretaría de la Cuarta Transformación. La misión para esta Secretaría es continuar y consolidar la Cuarta Transformación. Todo el gobierno, pero en particular la Secretaría. Es construir sobre el legado que nos va a dejar Andrés Manuel López Obrador y todos quienes le han acompañado en esta lucha. ¿Cuáles son las prioridades que habría que tener en cuenta para esta Secretaría? Bueno, hay que consolidar y potenciar las grandes obras de infraestructura. Por ejemplo, la Federidad Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Esta Secretaría será una dependencia de tamaño reducido. No estoy pensando en gastar más dinero. Acabamos de hablar de austeridad republicana. Se tendrá que pagar con ahorros. No tenemos por qué hacer una dependencia abierta. Va a tener rango de Secretaría de Estado para que tenga autoridad legal. invitaría yo a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Ventran a dirigir esta Secretaría en caso de que lo acepte. Ese sería en quien estaría yo pensando porque seguro me lo van a preguntar. Bueno. Gracias. Gracias.